Estamos de regreso y ahora en nuestro segmento presentado por ConreTV, vamos a conocer todos los procesos que se dieron en el año 2013 a fin de fortalecer los conocimientos sobre la reducción de desastres. Entérese de las noticias más relevantes del día en nuestra cápsula informativa presentada en ConreTV. Saludos cordiales amigos, hoy viernes 27 de diciembre del año 2013. Las acciones que el sistema ConreTV ha realizado en el país en la siguiente cápsula informativa. Durante el año 2013 la Secretaría Ejecutiva de la ConreTV realizó diferentes procesos de capacitación en gestión integral para la reducción del riesgo de los desastres, fortaleciendo el conocimiento en reducción de desastres en 10.036 personas. Dentro de los procesos se toman en cuenta la conformación de coordinadores locales, cursos abiertos y transferencias metodológicas con instituciones del sistema ConreTV. La SECONRED continúa informando a la población a través de las redes sociales. Actualmente son 202.452 usuarios que conocen sobre gestión de riesgo por medio de Facebook y Twitter. En estos espacios se comparten fotografías, recomendaciones e imágenes satelitales con análisis internos que realiza la institución. Sobre el territorio nacional continúan los efectos de alta presión que se debilitan gradualmente, previendo ambiente cálido durante el día y frío por la noche y madrugada. Se pronostican temperaturas mínimas de 0 grados en Quetzaltenango, 1 grado en Zololá, 7 en Guguetenango y 12 grados en Guatemala. Se recomienda abrigarse adecuadamente. Y durante el fin de semana le invitamos a estar atento a la información que estaremos dando a conocer a través de las distintas redes sociales. Mi nombre es David de León y esto es ConreTV. Hemos presentado la cápsula informativa de ConreTV. Visítanos en www.conred.gov.gt Y volviendo a las noticias locales, agentes de la Policía Nacional Civil acudieron de inmediato al llamado que les hicieron vecinos de la Zona 1, informándoles acerca de una persona que se encontraba cobrando una extorsión frente al Hospital Juan José Ortega. Al llegar lograron la captura de un hombre que iba acompañado por una persona de sexo femenino quien logró escapar. No fue detenido por extorsión, pero sí por el delito de violencia contra la mujer. Así es, en el día de hoy, en horas de la tarde, ingresó una llamada aquí a la oficina de investigación en donde manifestaban que un individuo se encontraba cobrando la extorsión. Al momento de obtener la información nos dirigimos al lugar frente al hospital de esta localidad donde se logró localizar a la persona que indicaba el denunciante. En ese momento, en el momento de identificarlo, se le localizó tres boletas del Banco Azteca con diferentes cantidades de cobro de dinero. El señor se identificó con el nombre de Jesús González Pérez, de 67 años de edad. Esta persona no fue consignada por el delito de extorsión, ya que cada vez es la misma, pero sí fue consignada por el delito de violencia contra la mujer. Cuando usted llegaron al lugar, esta persona no puso resistencia. Así es, esta persona iba acompañada de otra persona de sexo femenino, quienes al vernos quisieron darse la fuga, pero solamente se logró la detención del don del señor. Para las personas que lo conozcan, ¿a dónde tienen que abocarse para poner la respectiva denuncia? Bien, hay una oficina directamente encargada de estas investigaciones, ahí en el Ministerio Público, ahí pueden abocarse si logran reconocer a la persona. Y también fue capturado un hombre que aparentemente se dedica al robo de vehículos. La denuncia fue puesta por una víctima en la zona 1 de esta ciudad, quien se percató de que su automóvil no estaba en el lugar donde minutos antes lo había estacionado. Dio aviso a la Policía Nacional Civil, quienes le dieron alcance en Aldea Las Palmas, logrando ocuparlo en un callejón sin salida. Sí, efectivamente el día de hoy, furtaron el vehículo particular 470 BJX, este era un pick-up modelo 84, el mismo furtado ahí en la colonia, en el barrio La Independencia, en una de las calles de la misma, pero al notar la persona propietaria del vehículo que ya no se encontraba, inmediatamente alertó a las unidades, por lo cual empezaron a la localización de dicho vehículo, siendo el caso que a la altura de Aldea Las Palmas, al verificar el individuo que hoy furtaba el vehículo, y al notar la presencia policial, se internó en uno de los callejones de lo que es el Cantón Paraíso de Aldea Las Palmas, por lo cual este callejón no tenía salida, siendo ocupado en el lugar el señor César Amílcar Barrios, de 28 años, de Pajapita. Tenemos varios videos ahí, en la cual ha participado en otro surto de vehículos, por lo cual se estará haciendo por parte del MP la acusación formal, para que pueda resolver su situación jurídica. ¿Alguna de las herramientas que usó el individuo para ayudar a salir de ahí? Se presume que cuando andábamos en persecución de él, dijo tiraba la garzúa, por lo cual no fue localizada dicha garzúa. ¿Dónde está agarrado? Sí, en el camino de las palmas. ¿Qué fue en realidad lo que sucedió? Sí, yo iba a bajar, yo se llevó aquí para el pacoteque, me lo dio y me dio un dinero para que lo hará entregar a las palmas, si íbola adiós y me llevóbrahard, lloró de desplastiquidad que la gente le llamaba a 100 millones, porque solo me llamaba a la policía, y si me llamaba a la policía, mi cuello, ¿Es un carro que tipo? Es un carro grande. ¿Y el don que te lo dio? ¿Dónde? 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 ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? ¿Te llevan para allá o por llevar? No, yo creo que no estoy acá. ¿Usted hace el don? No, en verdad. Estaba conveniente cuando llego. ¿Cuánto te pago en el marino? El marino. El marino. El marino. Y la siguiente información es gracias a la estación de bomberos municipales que amablemente nos concedieron una estadística de las emergencias cubiertas durante las fechas 24 y 25 de diciembre, dentro de lo que destacan los accidentes, personas agredidas por desconocidos, falsas alarmas y casos de maternidad. Así es, bomberos municipales departamentales de Coatepeque cubrieron entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre 25 servicios, siendo los siguientes un servicio, un accidente de tránsito, dos por caídas accidentales, dos por caída de motocicletas, dos servicios por ataques de personas desconocidas, un servicio de maternidad, doce por enfermedad común, un servicio de prevención y cuatro falsas alarmas. Esos fueron los servicios atendidos entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre para hacer un total de 25 servicios realizados por elementos de la Cuarta Compañía de Bomberos Municipales Departamentales de Coatepeque. Afortunadamente, pues no hubieron situaciones que lamentar como otros años anteriores. No hubieron pérdidas humanas. Asimismo, tampoco no se reportó ningún incendio. Hasta el momento, pues, no hay saldos rojos con respecto a estas fechas del 24 y 25 de diciembre. Sin embargo, pues, estamos siempre a la expectativa de lo que pueda acontecer entre los días posteriores y previos a lo que es el año nuevo. Y así finalizamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día que es el último viernes del año 2013. Será un placer volver a informarles en la siguiente edición de GTV Noticias. Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!